Buenas tardes, compañeritos, o muy buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Buenas noches, Lick. Buenas tardes. Igualmente, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Estamos en la famosa sección C, ¿verdad? Derechos Humanos. Sí, Lick. Correcto, Lick. Muy bien. Pues mire, yo, antes que nada, pues tengan ustedes muy buenas tardes, buenas noches. Esperamos que, prácticamente estamos iniciando el semestre, el último, el segundo semestre ya del año. Y comentarles que esta va a ser un día solo de presentación, un ratito nada más, porque les tengo que comentar que estoy víctima del COVID en estos momentos, como yo creo que muchos de ustedes ha pasado. Uno cree que nunca le puede dar, pero sí da. Entonces, estoy en eso. Yo esperaba que el próximo viernes ya estuviera mejor. Bueno, pero era justo, pues, presentarme enfrente de ustedes, decirles ya del curso, el curso de Derechos Humanos. Y, pues, el curso de Derechos Humanos, como lo vamos a ver en su momento, no es un curso cajonero como algunos otros lo quieren ver, sino que es tan importante como ver otra materia, tan importante como el derecho constitucional, y más importante que el derecho constitucional, por una simple razón. Entonces, es una cadenita. Yo sé que a ustedes les gusta mucho el derecho penal, el derecho civil, el derecho de comercio, el derecho familiar, pero ese derecho tiene una base que es la constitución, es la norma constitucional. Pues, también, la norma constitucional tiene una base, y la base de la norma constitucional son los derechos fundamentales, son los derechos humanos. Entonces, sin los derechos humanos no puede existir la constitución como está, si nos damos cuenta, hoy día nuestra constitución es su parte dogmática. Es estrictamente de derechos humanos, de derechos fundamentales, nos abarca desde la vida, la libertad, la igualdad, el derecho a la salud, el derecho al trabajo, todos los derechos habidos y por haber están establecidos como norma fundamental en la constitución. Pero esa norma fundamental tiene su sustento que se da en los tratados internacionales, y los tratados internacionales en materia de derechos humanos empezaron a florecer después de la Segunda Guerra Mundial, como lo vamos a ver, miremos la Segunda Guerra Mundial, miren lo importante, desde la Segunda Guerra Mundial, que se ha establecido la Constitución del Carta de la Carta de la Carta de la Carta de Estados Unidos estableció un tema del desarrollo de los derechos humanos, y eso efectivamente se ha venido cumpliendo, desde la famosa Declaración Universal de los Derechos Humanos en el año 1948, los pactos internacionales de derechos civiles y políticos, económicos, sociales y culturales, y llegando al Pacto de San José en el año 1978, Nuestra Constitución es del año 85 y el Pacto de San José del año 78, o sea que prácticamente, y es que no prácticamente, se puede ver la redacción de nuestra Constitución, muchos artículos son los artículos establecidos en esos pactos, en esas declaraciones universales. No es que el constituyente se haya imaginado y haya trabajado tantas horas de desvelo, no, simplemente agarró las normas de los pactos internacionales y las colocó prácticamente en nuestra Constitución con los matices correspondientes, pero la base son los derechos humanos. Entonces, los derechos humanos, la idea de nuestro curso es que sepamos dos cosas fundamentalmente, dos, y esas mismas las podamos responder al final del curso. Una es qué son los derechos humanos y para qué sirven los derechos fundamentales. ¿A qué son los derechos humanos? No es para proteger a los delincuentes, como se suele decir, que es que los derechos humanos son sólo para proteger a los delincuentes, sólo para proteger a los marenos. Y no es cierto. Los derechos humanos van para protegernos a todos nosotros de cualquier abuso del Estado. Por eso el Estado es sancionado constantemente por parte del ente internacional que acoge nuestro sistema, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque el Estado es el responsable de proteger nuestros derechos humanos. Entonces, nosotros, como sujetos activos de los derechos humanos, tenemos que hacerle ver ese derecho al sujeto pasivo de derechos humanos, que es el Estado. El Estado tiene la obligación de protegernos a nosotros de nuestros derechos. Con la Constitución hay grandes avances. De hecho, miramos en el artículo 100 delante de nuestra Constitución, está contemplado lo que es el derecho laboral, por decirlo, derecho laboral, derecho a los trabajadores. ¿Cuánto le ha costado a la humanidad? ¿Cuánto le ha costado a muchas personas el hecho de que hoy día nosotros vengamos y es fácilmente atendible estos derechos? No trabajamos. No trabajamos más de ocho horas, por ejemplo, pero son luchas que ha venido desarrollando el ser humano. Tenemos vacaciones por ley. Eso es algo que el ser humano se lo ganó a pulso. Nosotros hoy día solo estamos recibiendo esas mejoras, esas ventajas. También se hace una diferenciación entre el sector público y el sector privado. El sector privado tiene unas condiciones distintas del sector público. Yo sé que muchos de ustedes trabajan en una iniciativa privada y se dan cuenta que es muy diferente al sector público. El sector público solo trabaja de siete a dos o de ocho a tres y media o de ocho a cuatro. Mientras que el sector privado, pues, muchas veces de ocho a cinco, de ocho a seis. Sábados incluyendo mediodía mínimo. O sea, y no hay tantos bonos como suele pasar en el sector público. Pero son los derechos que poco a poco se han ido ganando y que son los mínimos que están plasmados en la Constitución. Quiere decir, la misma Constitución dice, cualquier otro derecho no plasmado en la Constitución que beneficie a los trabajadores se tendrán por puestos. O sea, el ámbito laboral, por ejemplo, son derechos fundamentales. Son derechos humanos. Y así están todos los derechos. El derecho al medio ambiente. El derecho a la libre determinación de los pueblos. El derecho al trato justo. El derecho a la tutela judicial efectiva. Que es un tema que nos concierne a nosotros. Que somos futuros abogados. Algo muy tangible sobre ese tema es efectivamente la tutela judicial efectiva. Que la desarrollan los pactos internacionales. La Constitución también desarrolla unos aspectos de la tutela judicial efectiva. Que a largas son los derechos que se tienen en el ámbito de la justicia. Todos queremos justicia. El Estado de Guatemala ha sido sancionado varias veces por eso. Por no hacer justicia. Personas desaparecidas. Los familiares las buscan. Las solicitan. Y estas personas no aparecen. Entonces se va a demandar al Estado para que el Estado procure la investigación. O también el tema de las injusticias. Cuando van cinco o seis meses. Perdón, cinco o seis, siete años. Sin que se logre determinar quién fue el responsable de la muerte de un hijo de una señora. Que lleva mucho tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Se demanda al Estado y el Estado es condenado. Hay instancias internacionales por eso. Por no hacer justicia. Y hay tantas cosas que vamos a ver en este ámbito de la tutela judicial efectiva. Pero lo importante en el curso de derechos humanos es tener la idea hoy. Y la vamos a refrendar al final. Pero ya con respuestas. ¿Qué son los derechos humanos? ¿Para qué sirven los derechos humanos? Y especialmente, ¿cómo vamos a defender nuestros derechos humanos? Y los derechos humanos de los demás. Porque los derechos humanos entra todo. Como les dije, entra hasta la propia justicia. Si no hay justicia, es una violación a los derechos humanos. Así de simple. Si usted solicita la reparación de algo. O la reincorporación de una cosa que le robaron o algo así. Y no se lo dan. Ahí usted tiene derecho a hacer valer ese derecho humano de la justicia. Si no se lo dan en el ámbito interno. Tenemos que llegar al ámbito internacional. Y ese es el objetivo de nuestro curso. Es que sepamos defender nuestros derechos humanos. Y los derechos humanos de los demás. En el ámbito nacional y en el ámbito internacional. Al red de esto. Este curso. Pues yo lo divido en tres. Como se suele pasar. Tres partes. Una parte de conocimiento general. De conceptos, características. Los sistemas de protección nacional, internacional. Que dan los derechos humanos. La historia, la internacionalización de los derechos humanos. Muy importante del seno de las Naciones Unidas. Del seno de las Naciones Unidas. De la famosa Carta de San Francisco. Desde ahí surge esa idea del fomento de los derechos humanos. Entonces, este capítulo es estrictamente dogmática. Que nos vamos a enfrascar en la primera, en la primera parte. Y con ello, pues el primer examen parcial. Ahora, el segundo examen parcial. Algo muy bonito que no he venido desarrollando efectivamente. De la pandemia exactamente. Un poco más dinámico. donde hacemos grupos, depende de la cantidad de estudiantes, hacemos los grupos para fijar sentencias. Cada grupo va a leer, conocer y explicar, ojo, muy interesante, y explicar su sentencia. Una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y esto nos sirve muchísimo. Nos sirve la jurisprudencia de la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos. Que no son sentencias de tres páginas. Son sentencias de ciento o doscientas páginas interesantísimas. Y es donde el grupo se analiza y el grupo presenta su sentencia. O sea, lo ideal para nosotros es que se conozcan todas las sentencias por las cuales el Estado de Guatemala ha sido condenado. En primer lenguaje. Todas las sentencias por las cuales el Estado de Guatemala ha sido condenado. Es cada uno de los grupos expone su sentencia. Vamos, después vamos a determinar qué situaciones son las que se quiere ver en la sentencia. Las explica, las expone ante todos. Y así acabamos todas las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Donde ha sido sancionado el Estado de Guatemala. Pero también tomamos sentencias de otros, de otros, contra otros estados. Que también obviamente ya es, ya se, es parte de la jurisdicción nuestra. Porque la Corte Interamericana es parte de nuestra jurisdicción. Somos parte de la jurisdicción de la Corte. Y son sentencias más que interesantes que se le ha aplicado a otros países. Pero no quiere decir que no se nos sea aplicable a nosotros. Por ejemplo, hay cosas de femicidio, del aborto, de la libre expresión del pensamiento. Varias sentencias así, bien, bien interesantes. Que ya ha emitido la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, que también en esta presentación grupal lo hacemos. Que esto corresponde prácticamente al segundo parcial. O sea, es un ejercicio práctico. Donde ya que van en los 40 puntos. En el sentido de grupos. Análisis de la sentencia y exposición de la sentencia. Con eso abarcamos el segundo parcial. Y el final, pues, es parte, un complemento. Es interesante porque ya ustedes que se enfocaron dentro de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con sentencias reales. Ahora vamos a conocer lo que es el procedimiento. Lo que es las características en sí de la Comisión Interamericana y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hacemos el complemento. Y de ahí, pues, hay unos aspectos fundamentales que ha emitido la Corte Interamericana de Derechos Humanos en cuanto a la justicia de derechos fundamentales. Para caer al final a ciertos derechos especiales. Que se le da mucha importancia últimamente. Como la niñez. El derecho internacional humanitario. El tema de la discapacidad. Y el tema de la mujer. Son derechos humanos especializados que también vamos a ver al final del curso. Entonces, se compone de esas tres partes el curso de derechos humanos. Yo creo que se puede sorrir con una total tranquilidad en este tema. Es interesante porque se une también el derecho constitucional que ustedes están viendo. El progresal constitucional que ustedes están viendo. Entonces, es lo que les tenía que decir. En cuanto al texto. Al igual en Derecho Penal y en Derechos Humanos. Derecho Penal, en el primer semestre que doy. Y Derechos Humanos que doy esos dos semestres. Siempre hay un texto. Y este es el texto para este semestre. Este semestre es el curso de Derechos Humanos de mi autoría. Pero, no es para comprarlo. Esto es para adquirirlo por las plataformas que ustedes saben. Donde se adquiere en PDF y se consigue con total facilidad. Solo para tener el texto de referencia. No se vale comprarlo. Sabemos perfectamente el tema del COVID. Desde que surgió el COVID. Yo ya no imprimí más libros. Ya no quiero que compren libros. Al menos de los míos. Sino que se pueden adquirir por esas plataformas. Mucho mejor. Mucho más rápido. Más sencillo. Y sin costo alguno. Que eso es lo más importante. Entonces, eso sería la... La presentación del día de hoy. Y rogándoles mil disculpas por la situación que les estoy comentando. Si tienen un comentario o una duda. Por favor. Estamos en estos momentos abriendo las clases. Y espero que ya el viernes ya estemos un poco más recuperados. Por favor. Tienen un comentario o una duda. Sin ningún problema. Por favor. Sí, claro. Buenas noches. Buenas noches, compañeros. El libro ya se envió al chat que tenemos de grupo. Entonces, para los que no estén... No lo tengan todavía, pues... Ya no sé qué hacer con ustedes, hombres. Son tan pilas que uno ya no sabe. De verdad. Para los que no estén en el grupo, si nos dejan su número acá en el chat de la reunión, los podemos agregar. Excelente, doña Melari. Excelente, excelente, excelente. De veras, ustedes son súper pilas. Yo siempre he dicho el más... El gran beneficiado de todo este tema de las clases en líneas. He sido yo porque he sabido las grandes destrezas que tienen en muchas cosas y esto es maravilloso. Ni más se ha terminado de hablar de una cosa, ya lo saben ustedes. De veras. Muchas gracias, compañeros. ¿Tienen otra duda? ¿Otro comentario, por favor? Gracias, doña Lisset. Buenas tardes, Lick. Muchísimo gusto. Igualmente, gracias. Dos cosas. Una, primero, que espero se recupere pronto. Y segundo, agradecerle grandemente su consideración con lo del libro. La verdad que para muchos sí es un gran apoyo. Muchas gracias y mucho gusto. Ustedes, gracias también. Se cuidan. Esperemos vernos el próximo viernes. Mejorcitos. Gracias, Lick, igualmente. Gracias, Lisset. Gracias, Lisset.